Música Un afectuoso saludo a todos. Micro número 5, dedicado a comentarios generales que entendemos puedan servir para transitar las sierras con seguridad. Muchas de las recomendaciones eran orientadas al hombre que nos visita, a la persona que viene aquí con la intención de recorrer y conocer este paisaje y los circuitos llamados de turismo alternativo. Con todo respeto, decía en una edición anterior, también hay comentarios que deseo compartir con guías regionales y locales que hoy dan respuesta a la demanda creciente que hay en este sentido de caminar en las sierras. Si es necesario, brevemente, con el único propósito de dar autoridad a algunos comentarios, que quería recordar que en 1982 se hace aquel primer curso que otorga los primeros títulos a nivel nacional, aunque aquellas evaluaciones fueron estrictamente en el aspecto técnico, de, decía, técnicas de escalada y seguridad en roca y en hielo. Pero eso dio pie a que dos años después, en 1984, se creara la Asociación Argentina Guías de Montaña con sede Bariloche, aún hoy es así, y allí comenzara a crecer en jerarquía y en objetivos y en formación todo lo que hace a los guías de montaña. Luego en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, dimos forma a los primeros cursos en ese aspecto de formar guías en las sierras, que es la zona de incumbencia. Todo el material teórico y el práctico hecho en aquellos cursos tenía como intención de que fueran aplicados al área de incumbencia definida como el área serrana. Lo real es que ha crecido esto y siempre voy a poner en valor la presencia de un guía en el sentido de que, digo, no sólo tiene la obligación y la capacidad, la idoneidad de no perderse para ir de un sitio a otro, sino que además es quien nos va a permitir observar con más conocimiento y hacer entonces un juicio de valor más acertado del paisaje que recorriamos. El guía no sólo tiene la posibilidad de administrar el esfuerzo del grupo, sino que además administra también los distintos estados anímicos que genera el recorrido en los diferentes momentos y miradores y ríos, alturas alcanzadas que el recorrido elegido nos ofrece. En este sentido, siempre aliento a la permanente formación. El guía hace a su conocimiento empírico, práctico del terreno. Es muy importante que agregue el conocimiento de interpretación de cartografía, de GPS, posicionadores satelitales. El conocimiento, por cierto, del equipamiento más adecuado y recomendado para esta región. Todo lo que se refiere a fauna y flora del lugar, que siempre es una manera de enriquecer el recorrido. Y por supuesto y constantemente esta capacitación va de la mano también de quienes nos han enseñado mucho, que es el hombre nativo. El hombre al que hay que saber escuchar y que siempre nos vuelca su experiencia. A veces restringida al área en donde él está viviendo, quizá sin hacer juicio de valor en este sentido, quiero que se entienda que el guía a veces tiene la posibilidad de ampliar su horizonte porque ese conocimiento le permite, por decir así, una imagen a la que acudo para hacer gráfico. Puede ver, interpretar qué hay del otro lado del valle. En fin, todas estas recomendaciones tienen un punto de partida y que yo siempre sugiero y que es la importancia de que el guía se reúna con un grupo que manifieste interés por hacer una caminata y junto con ese grupo el guía puede evaluar la experiencia que dicen que quieren tener, la motivación con la que quieren caminar en las sierras, el equipamiento con el que cuentan. En fin, de esa manera el guía en esa primera charla lograr lo que en definitiva es lo más importante, que es adecuar un circuito que promedie la dificultad que todo ese grupo está en condiciones de realizar y disfrutar, recordando conceptos muy elementales como que siempre el ritmo de la marcha se adapta al ritmo del más lento de ese grupo, a veces heterogéneo. En fin, en estas pequeñas consideraciones intentaba compartir con los guías, decía, locales, regionales, estos conceptos porque en definitiva en ellos radica el crecimiento de esta actividad y sobre todo, y hay algo más que no podemos saltear, es el cuidado del medio ambiente. En el guía está la responsabilidad de que ese grupo no ocasiona un impacto que después no se pueda recuperar en los ambientes que felizmente tenemos nosotros todavía bastante vírgenes. Las imágenes siempre acompañan a las experiencias que en el terreno hemos podido compartir con el mundo de las montañas y con ese propósito de transmitir la riqueza de estos paisajes y estos conceptos que decía, tienen la intención de hacerlo con seguridad para tener de ello una experiencia que siempre al regreso sea enriquecedora y no haya pasado simplemente como un desafío físico. Espero, así sea, les haya gustado este micro, el número 5, que quiero también dedicar a alguien que con su sensibilidad captó en imágenes muchísimos de los senderos en un altísimo porcentaje, en un 90% ha captado con su cámara los senderos que hemos caminado y que fueron base de la que después pudimos plasmar como guía de trekking del Valle de Punilla, Darío Durban. Nos vemos en la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! La reflexión que me merece esta experiencia a partir de la circunstancia de un incendio es la toma de conciencia sobre el efecto devastador del fuego y que lleva a considerar el extremo cuidado que se necesita en épocas críticas de sequía y vientos y el constante patrullaje en esos días. Se debe prever que las lluvias se arrastrarán por las laderas peladas las cenizas que van a caer en el lago del dique y a contaminar el agua potable con la que se abastece la cumbre. Es, diría, enternecedor ver cómo la vegetación hace esfuerzos por sobrevivir y resurgir a pesar de todo, pero en ciclos muy lentos y ajenos a las agresiones que a veces produce la intervención humana. La belleza de estos lugares merece nuestro cuidado y nuestra valoración. La belleza de estos lugares merece suerte y suerte y suerte y suerte y suerte y suerte la belleza de estos lugares merece suerte y suerte y suerte y suerte.